Adrián Marcelo y su polémico video burlándose del estado de salud de Ricardo O'Farrell. El conductor no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra el comediante de stand-up. Luego de toda la polémica que se armó por las declaraciones de Ricardo, diversos personajes han opinado sobre esto, ya sea porque fueron mencionados o porque son parte del medio artístico. Uno de estos fue Adrián Marcelo, quien no se quedó con las ganas de opinar sobre lo ocurrido. ¡Tú nunca vas a entender porque no tienes sensibilidad de un artista! ¡Le dejé un mojno! ¡Ahí voy, carajo! Adrián, allá afuera está el bandido Luis Mole. ¿A qué? ¿Por qué? Güey, déjame a verte, güey, a verte. Están mal, güey, qué pedo, todo bien. Déjame en paz, mañana viajo a Nueva York, no puedo. ¡Bueno, güey!